Producto de la aplicación de la regulación y los comportamientos de las diferentes variables que hacen parte de los componentes de la tarifa de energía. Afinia, filial del grupo EPM, aplicará en el mes de septiembre una disminución en el costo unitario del kilovatio hora de 115 pesos. Tenemos una importante noticia para los clientes usuarios de Afinia y es que producto de la aplicación de la regulación y el comportamiento de las diferentes variables que componen el costo unitario del kilovatio o la tarifa de energía, vamos a hacer para el mes de septiembre una aplicación de una disminución de aproximadamente 115 pesos, como un 10% del costo unitario del kilovatio. Se van a beneficiar todos los clientes del mercado regulado de los departamentos que atendemos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Surtel, Magdalena y Cesar. Nos complace entonces que este casi 10% va a aparecer en esta tarifa por la aplicación de esta regulación en este mes. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!